Hablando de referentes y hablando de un año especial para la Argentina, claro, cada año siempre en política o es año de elecciones o es año para y nos vamos preparando. Bueno, en definitiva este es un año especial y particular de cara a las elecciones. Y hablábamos hoy en el comienzo del programa de la militancia y del arraigo al peronismo y la identificación con el Frente para la Victoria de Victoria Tolosa Paz. Gracias por estar en Cuba. ¿Cómo te va? No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, como decías vos, caminando mucho. Caminando un montón, eso he podido observar, digo, aquellos que transitan la ciudad y la región en la capital de la provincia de Buenos Aires, te ven a menudo, te ven a cotidiano en distintos barrios con varios compañeros militando casa por casa y barrio por barrio. Parte de lo que han perdido muchos y parte de lo que otros referentes políticos no sienten, pero que igual hacen. Sí, yo creo que fundamentalmente después de que efectivamente parimos las elecciones desde el Frente para la Victoria, nació espontáneamente la necesidad desde el lugar de oposición de estar al lado de los vecinos y de empezar a percibir, aquellos que habíamos dicho en campaña, que iba a suceder, poder confirmarlo a medida que estábamos caminando en los barrios de La Plata. Los primeros meses, quizás allá por el 2016, había una sensación de expectativa muy grande. Aquellos comerciantes que caminábamos, que habían votado a Macri, a Vidal, incluso a Garro en La Plata, te decían, bueno, vamos a esperar, a ver qué pasa. Tenían mucha expectativa con respecto a que efectivamente todo aquello que se había prometido en campaña se plasmara en la vida cotidiana de los vecinos y eso a medida que fue corriendo el año 2016, las esperanzas se empezaron a derrumbar. Hay mucha decepción en la calle, mucha decepción con las promesas incumplidas, con aquello que para nosotros fue una estafa electoral. Toda la propuesta y el eje programático de la campaña de Macri, de Vidal y de Garro en La Plata, la verdad que dejan mucho que desear. Y los vecinos efectivamente lo empiezan a manifestar sin ningún tipo de tapujo, lo vas viendo en cada barrio. Yo decía que el sábado estuve en Gorina y cuatro o cinco de las entrevistas que hice, muy natural con los comerciantes, eran en la cara decirte, yo los voté, yo los voté y me quiero morir. No solo los voté yo, sino que además hice que mi marido votara a Macri. Y hoy me quiero morir porque son las 11 de la mañana, tengo una pollagería y no entro a nadie. Cosa que nunca había pasado en los últimos 10 años. Entonces cada uno de estos comerciantes está viviendo realmente una situación muy alarmante, que es la pérdida del consumo. Bueno, lo muestran las estadísticas, no es que lo dice la calle, lo reflejan los índices, no solo los de pobreza, sino por supuesto los índices de que cae el consumo una vez más en la Argentina, otro mes más con déficit, digamos, en el consumo que se va para abajo. Desde la política, desde los resultados, pero también desde lo que expresa la sociedad misma es la vuelta a los 90. Sí, efectivamente, nosotros creemos que esta política ya la vivimos. Yo nací en el 73, en los 90 era una adolescente que estaba terminando en mis estudios secundarios acá, acá nomás cerquita de Plaza Moreno, en el normal 1, y tengo el recuerdo de que esto ya lo vivimos, y lo vivimos con ese peor recuerdo y el saldo negativo de millones de personas desocupadas, con una pobreza que superaba el 50%. O sea, ese neoliberalismo dejó como saldo la crisis del 2001. Nosotros aspiramos, efectivamente, no creo que haya ninguna persona que quiera volver a esa situación de estallido social, pero lo que vemos con muchísima preocupación es que la situación social de los barrios de la provincia de Buenos Aires y de La Plata es alarmante, es alarmante de verdad. Nosotros venimos hoy de Caminar los Hornos, por ejemplo, donde nos encontramos y caminábamos toda una manzana junto con las vecinas, nadie tiene trabajo. Y no es que no tienen trabajo hace 10 años, no tienen trabajo hace un año y medio. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa gente vivía de la construcción, la construcción se desploma. A pesar de que el último índice de que la construcción subió un poquito porque empezó efectivamente a meterse en la obra pública, no llega a recuperar los valores históricos que tenía la construcción en los últimos 10 años. Y eso golpea de manera directa a los sectores populares que básicamente se sostenían con el empleo informal o formal de la construcción y con la mujer que salía de alguna manera a tener un trabajo de 3, 4 horitas, ya sea en casa de familia, siendo empleada de un comercio pequeño, y que eso se fue derrumbando. Y hoy esa mujer no tiene empleo y el marido tampoco. Entonces me encontré con una señora que me decía, mira, yo jamás hice esto, estoy haciendo pan casero y salgo a vender en bicicleta todos los días porque tengo la obligación de llevar un vaso de leche a mis hijos, se los tengo que garantizar, no me queda otra. Y están realmente muy preocupados. En base a lo que ustedes pueden percibir en la calle, no solo de La Plata, sino también de otras ciudades o de otros barrios, ¿cuáles son las principales falencias del gobierno provincial? Bueno, las principales falencias del gobierno provincial tienen que ver con que efectivamente, bueno, la educación es uno de los reclamos más impresionantes que podemos tener, porque no solamente no resuelve el tema del conflicto docente, que está clara que no va a terminar acá, la discusión va a salir para rato, y fundamentalmente tiene que ver con esto que dicen todos. La gobernadora María Eugenia Vidal, a cámara, en sus entrevistas, en su manera de comunicar, pareciera que comunica con una sensibilidad enorme para los sectores populares y los sectores más vulnerables. Ahora, cuando vos empezás a ver de qué manera ella lleva adelante la política, es si efectivamente el servicio alimentario escolar, que es lo que ella como gobernadora pone en las escuelas para que los chicos almuercen en la escuela, ella muy graciosa dice, duplicamos el servicio alimentario escolar. La verdad es que lo que se duplicaron en las escuelas es la cantidad de chicos que sí o sí pueden comer en las escuelas. Antes, en ese contexto familiar que yo te decía, no había necesidad. Por supuesto que comían muchísimos todavía, porque no es que no había pobres, había pobres. Pero no había esta cantidad de chicos que como único plato asegurado es el que reciben en la escuela. Entonces, ella no tiene que haber aumentado el doble, porque además ese doble de aumento presupuestario se lo llevó el año pasado a la inflación del 40%. Entonces, yo creo que ella, si efectivamente tiene un termómetro de lo que está pasando en los barrios, tiene que aumentar las partidas del presupuesto alimentario de forma inmediata, pero inmediata. Yo creo que declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires tiene que haber una gobernadora, pero de lleno, sobre todo conociendo los índices de UNICEF de ayer, 5.600.000 personas. O sea, niños, niños en la Argentina son pobres y 1.300.000 pasan hambre. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿qué va a hacer al respecto? Nosotros somos oposición. Lo que sí esperamos es que ella tome cartas en el asunto y diagrame rápidamente una política muy activa, porque no podemos permitir que un chico en la provincia de Buenos Aires hoy tenga hambre. ¿Y qué te genera en este contexto situaciones que se vivieron, por lo menos en los últimos días, con María Eugenia Vidal y todo lo que sucedió con Viviana Canosa? Ay, no, perdón, el capítulo Canosa me lo perdí. Bueno, te digo que no tiene desperdicio. No me perdí el de Mirta, capaz que el de Canosa se me pasó. Bueno, algo similar, Viviana Canosa elogiándola mucho, hablando de sus minifaldas, de su vestimenta, de cómo la ven los hombres, de los piropos que recibe, obviamente... Llevándola a un terreno más. A mí me molesta mucho cuando aquellas que somos mujeres, hacemos política, todo el tiempo nos quieren llevar a terrenos que tienen que ver con que hablemos de qué votas te gustan, qué collar, que es, por supuesto, una parte propia de la mujer, pero no de la mujer política, de la mujer que es médica, de la mujer que es odontóloga, de la mujer que es abogada. Todas nos vestimos, nos pintamos, nos gusta la pilcha, pero, digamos, la gobernadora tiene otra responsabilidad, que hablar si ella seduce o no seduce a través de su figura de mujer. Me parece que ella tiene que dar respuesta hoy a los graves problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. En materia alimentaria y para los sectores más pobres, es alarmante y tiene que dar respuesta. Yo creo que ahí hay, sin lugar a duda, un periodismo muy banalizado, muy de farándula, que creen que hablando de estas cosas, a María Eugenia Vidal no hay que preguntarle las cuestiones por las cuales tiene que responderle la ciudadanía. Hubo muchísima gente y sobre todo la policía, los médicos y los docentes, para hablar de tres grandes estructuras provinciales que la votaron a ella. No tengamos duda que le pusieron su voto de confianza y hoy que están decepcionados. Tenemos a los médicos de los hospitales provinciales con cartas incluso personales que hemos podido leer donde le dijeron, nosotros te votamos para que haya un cambio de gestión con respecto a lo que es la salud pública y hoy los hospitales, si antes estaban mal, hoy están peor. Los docentes, de la misma manera, los docentes habían prometido que iban a ser los mejores pagos de la Argentina. Vemos que el conflicto docente no se termina y que hay además una permanente campaña de difamación en contra de quien encara la defensa de los docentes que es Roberto Varadel. O sea, todo eso está pasando en la provincia de Buenos Aires para hablar si a María Eugenia Vidal el colorado le queda lindo y si las piernas están formadas. Me parece que la sacamos del juego donde tiene que estar dando cuentas a la ciudadanía que es en su rol de gobernadora, no en su rol de mujer. A mí me parece que hay que analizar a María Eugenia efectivamente con lo que es, es una gobernadora. Victoria, esto que vos comentabas al principio acerca de que mucha gente se arrepintió de haber votado en país, en provincia y acá en la ciudad de La Plata al partido Cambiemos se acertó. No es mentira porque uno lo palpa, uno habla con gente que realmente le pasa eso, pero tampoco es mentira que muchos lo eligieron porque estaban cansados de Cristina, Scioli y acá en la ciudad de La Plata, Bruera. Ahora, ¿qué análisis o qué autocrítica hacen ustedes desde el Frente para la Victoria como a partir de un equilibrio que dejen de cansarse de ustedes, pero también de ellos, porque en definitiva todos nos cansamos de todos? Bueno, yo creo que un poco lo que está pasando, no tengo tan claro de que hubiese un hartazgo tan grande de ese voto en contra de Cristina porque hoy la verdad que si no Cristina no podría tener la imagen positiva, por ejemplo, que tiene esta ciudad que ronda los 45 puntos, de imagen positiva, después de haber gobernado y después de la campaña negativa que sufre hace años por todos los medios concentrados, digamos, que permanentemente a través del televisor le quieren hacer a creer a la gente que ella es la culpable de todo lo que pasa en la República Argentina y no le tiran un centro con respecto a sí las mejoras. Yo creo que si hay algo que trajo este cambio es que ese sector, que quizás muchos cuando te reconocen que lo votaron también reconocen que fueron, te diría, inocentes a la hora de creer por qué ellos habían avanzado en su vida económica. Por ejemplo, San Carlos, una señora que durante estos dos últimos dos años construyó su local y tenía un supermercadito de barrio allá en la calle 32, 137 y 138. Me decía, yo durante 10 años creí que esto era mi esfuerzo personal, que esto tenía que ver con que yo me levantaba a las 6 de la mañana, laburaba como una perra, mi marido también, levantamos el local, alquilo el de al lado que es una zapatilla, o sea, hizo un complejo de locales. Se quedó con uno y me dijo, hoy, ¿sabes por qué no cierro a la persiana? Porque por suerte pude construir esto. Pero ¿sabes cuándo me di cuenta de que esto no era la meritocracia, que esto no tenía que ver con que a mí me iba bien porque yo me rompí el alma? Hoy me doy cuenta. Antes fui una tonta, que creí que esto era natural, que a mí me iba bien porque yo trabajaba. Ahora me rompo el alma trabajando igual que antes y no me queda un peso y estoy poniendo en riesgo el laburo de 10 o 12 años de mi vida. Ahí es donde me di cuenta que la política está totalmente enganchada con mi vida diaria, que es lo que muchas veces algunos periodistas y algunos medios tratan todo el tiempo de que no haya conexión. Y la gente se empieza a dar cuenta que hay conexión porque le pudimos demostrar, a pesar de muchísimas cosas que había que modificar, que había un gobierno que generó empleo, que generó consumo interno y que generaba las condiciones para ir incluyendo a cada vez más gente a la vida digna que tanto aspiramos todos los que hacemos política, construir sociedades más justas, ciudades más vivibles. A eso aspiramos los que hacemos política todos los días. Leí hace un rato y metiéndonos en el capítulo de Cristina Fernández de Kirchner, Ferrares y hombre fuerte en Avellaneda, diciendo que Cristina Fernández de Kirchner va a ir por fuera del PJ y rápidamente del randacismo acusan de abandono al partido. ¿Qué te genera toda esta situación que se está dando respecto del posicionamiento de Cristina Fernández de Kirchner, de días que quedan para el cierre de listas también, y conocer la situación de las PASO? Es algo que desde Randazzo, Florencio Randazzo, o desde el randacismo exigen mucho. La verdad que recién, esto lo escuché por supuesto en radio de Jorge Ferrares y recién venía escuchando también a Paco Durañona y creo que efectivamente Jorge fue muy claro cuando expresó que Cristina va a ser candidata, aunque todavía ella no lo haya confirmado en esa reunión que hubo en el Instituto de Patria junto a una cantidad importante de intendentes del Código Urbano. No está claro todavía, por eso no está en la afirmación de que Cristina abandonaría el PJ. Lo que dijo Ferraresi es que no es esencialmente importante contar con la estructura del PJ, no con el peronismo. Es cuando a veces me dicen a mí qué importante es tener el Partido Justicialista de la Plata. La verdad que como cáscara, si es el edificio, si es la estructura, yo soy Consejer Nacional del Partido, pero no es lo importante estar en un partido que no representa nada en una cáscara. En realidad lo que importa son los hombres y mujeres que llevan adelante las ideas y las banderas de ese peronismo. Me parece que Jorge ahí fue muy claro, como diciendo, el día 14 está la posibilidad de que el Frente para la Victoria sea Frente para la Victoria o esa alianza de frentes tenga otro nombre. Y ese Frente puede llevar el Partido Justicialista o no en función de una estrategia electoral. Por supuesto, el presidente del Partido Justicialista, que es Fernando Espinosa, lo quiere llevar adentro del Frente. El problema que tenemos es que si todo ese Frente Electoral está diciendo que queremos lista de unidad y queremos lista única, es muy probable que lo que esté pasando del lado de Randazzo sea que ellos quieran ir sí o sí con las adiciones que tienen por el Partido Justicialista a un aspaso. Ahí es donde tienen que ponerse de acuerdo o no si efectivamente está abierta la puerta. Está claro que todo este grupo de intendentes con Cristina, el presidente del partido, respondiendo y escuchando a la gente, tienen claro que no hay que perder un día más en hablar de estas cuestiones. O sea, la gente, cuando yo vengo a caminar, me dicen unanse, unanse todos los compañeros, los mejores cuadros, los mejores dirigentes del Frente para la Victoria y enfrentemos ya desde el inmediato al cierre de lista a esta política de ajuste que lleva adelante Macri, Vidal y Garry. Creo que para eso es que estamos haciendo todo el esfuerzo de acá el 24 para lograr esa gran unidad. ¿Qué va a pasar? Desde el Frente para la Victoria... Perdón que interrumpa a elección tuya la cantidad de azúcar. Por favor, por favor, mientras te pregunto Victoria. Ustedes desde el Frente para la Victoria, digamos, desde qué lugar se organizan y qué propuestas tienen en un momento en el que quedó una imagen bastante mala quizás, general de Bruera, en su momento también con Alac, un pasado, por lo menos aquí de Intendencias en La Plata, complicadas. ¿Desde dónde ustedes se organizan y cómo piensan construir algo distinto? Bueno, fundamentalmente creo que se abre una oportunidad para aquellos que, como te decía yo nací en el 73, con lo cual hay muchos compañeros del peronismo que tenemos 43, 44, 42 y que generalmente no hemos gobernado la ciudad y también es cierto que no nos tenemos que, o sea, nos hacemos cargo de que fue el peronismo pero no fue nuestra forma de hacer política ni de estar. El otro día yo decía que al peronismo de La Plata le falta menos rosca de café y mucho más presencia con los problemas reales que tienen los ciudadanos de La Plata y en función de eso hacer una agenda programática que nos permita ponernos de acuerdo. Yo estoy convencida que hay muchísimos dirigentes que tenemos esta forma de encargar la política que no nos detenemos un minuto en ver cuestiones que tienen que ver con la rosca electoral pero sí estar muy presente en cuál es el problema que tiene el ciudadano de La Plata que es muy diferente. Yo siempre digo lo mismo, la ciudad de La Plata son casi mil kilómetros cuadrados. No tiene nada que ver la problemática de alguien que vive en el peligro con alguien que vive en Villa Alba alguien que vive en la zona más hacia el oeste de Los Hornos ni alguien que vive en Alto de San Lorenzo. Todo es muy dispar el transporte la salud pública todo es muy diferente según donde vos vivís porque algunos tenemos la suerte de nacer en el casco urbano tener el colegio a seis cuadras la universidad cuatro la plaza a 200 metros y tener un colectivo en la esquina y porque hay miles de platenses que se pueden pasar 20 años esperando esa respuesta. Entonces yo creo que hay una necesidad imperiosa en nombre del peronismo de buscar justamente acuerdos que tienen que ver qué es la ciudad que queremos empezar a construir y a partir de ahí unirnos. No veo la posibilidad de unirnos con aquellos que ya han demostrado que esa ciudad cuando tuviera la posibilidad de gobernarla no la hicieron posible y en esto soy muy clara. ¿Qué va a pasar de acá al 24 de junio? No lo sé. Va a haber, me parece, muchísimos compañeros dispuestos a poner en agenda cuál es la ciudad que queremos y en función de eso empezar a buscar acuerdos electorales con por supuesto algo que tiene que ser esencial lo dijo Cristina Fernández de Kirchner buscar los mejores compañeros y ser una oferta electoral creíble para la ciudadanía. Hablas de la ciudad de La Plata hablas del Frente para la Victoria y allí hay alguien que en los últimos años se ha identificado mucho en la ciudad que es Florencia Saint-Tut. ¿Esperás un llamado en definiciones políticas de este tiempo? ¿Estuvieron, compartieron la marcha de hace algunos días atrás? ¿Dialogás con ella? Comparto muchas cosas con Florencia fundamentalmente no solo todas las luchas que tienen que ver con los derechos que se van perdiendo entonces nos encontramos en ni una menos nos encontramos en el repudio de la ley de dos por uno nos venimos encontrando en escenarios parecidos en algunos momentos pero sin lugar a duda yo creo que en esta etapa vamos a necesitar de los mejores compañeros y de aquellos que ya te digo uno puede tener una mirada algunos dicen Florencia expresa Florencia expresa la posición de una decana que es mujer que hace política y que se animó en su momento a enfrentar a un poder local que expresaba una manera vieja de hacer política por eso yo la rescato como una dirigente que en el momento que hacía falta poner sobre la mesa la discusión se animó y enfrentó a la que era en ese momento el gobierno que era Pablo Obrera perdió la interna y también tuvo un acto de generosidad cuando acompañó demostrando esta cosa que tenemos los peronistas que a veces nos puede gustar mucho o no quien gane la interna pero lo que sabemos es que una vez que pasamos el proceso eso acompañamos por eso digo que dialogo mucho con ese sector tengo muchísimas cosas en común con respecto a la mirada que tenemos en la ciudad pero efectivamente venimos de dos universos distintos digo ella viene del ámbito de la facultad y yo no soy decana de la universidad y fundamentalmente creo que tenemos que ser muy generosos en la construcción del futuro de la ciudad de La Plata para poder abrazar y construir una mayoría y creo que algunos tenemos más facilidad para ponernos en ese lugar que otros y por eso me parece muy importante en esta etapa tender puentes y tender lazos con todos aquellos sectores que hasta ahora para la ciudadanía por lo menos tienen un voto de confianza porque no han gobernado me parece que eso es central vos alguien que ya gobernó ocho años y que dejó la ciudad así no le podés decir bueno ahora cuando le toque gobernar de nuevo lo va a ser distinto no ya tuvo su posibilidad hizo esto no sé si es mejor o peor hizo esto a las vistas de la mayoría de los platenses las cosas no estuvieron bien hechas si no no hubiesen votado agarro por eso me parece que es clave la separación entre aquellos que gobernaron y aquellos que tuvieron aspiraciones de gobernar pero no pudieron concretarlo me parece que todos esos compañeros son súper valiosos para la etapa que viene bueno de hecho hay una búsqueda de posicionamiento de ciertos nombres y el de Ebrera aparece en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires cuando en el último tiempo se reconoció 230 millones que no están justificados en las cuentas de la municipalidad de La Plata y no se sabe el destino de esa plata digo es mucho y en esto está la creencia del pueblo hacia los referentes políticos no solo genera solo hacia la figura de Pablo Ebrera sino que termina salpicando a muchos en la política de esta expresión facilista de bueno cómo creer bueno la realidad es que a mí me gustaría hablar un poco también porque siempre me pasa que cuando hablamos mucho del pasado dejamos hablar del presente la realidad es que Garro tiene que explicar lo que se llevaron aquella mañana de su casa también y me parece que en ese sentido es mucho más grave un intendente que hacía 90 días que estaba en el poder le entraron a su casa que es un hecho lamentable pero que no está muy claro para la justicia cuál fue el monto que se llevaron y mucho menos teniendo en cuenta su declaración jurada me parece que esos son los temas que tenemos que hablar ahora con respecto a la gestión de brera no es que yo que no hablemos hay un tribunal de cuentas que es el encargado de auditar las cuentas municipales y es el tribunal de cuentas el que se tiene que expedir y el que tiene en todo caso que iniciar judicialmente lo que tenga que iniciar en función de si evalúa que hubo hechos de corrupción o cuestiones digamos que tenga que dar respuesta no solamente Pablo Brera sino su gabinete pero me parece que permanentemente tenemos muchos la necesidad de hablar siempre del pasado cuando la gente ya votó y hoy nos gobierna un intendente que es Julio Garro y que en todo caso tiene que demostrarle a la ciudadanía que cuando entraron a su casa se llevaron lo que dijo que se llevaron y hay por otro lado toda una investigación judicial con respecto a eso y además me parece que él tiene que dar cuenta de hace un año y medio de cómo está gestionando la ciudad que tiene unos problemas estructurales enormes y que tiene muy poca digamos muy poca rapidez en la respuesta que los ciudadanos esperaban de un intendente joven que venía a prometer el cambio él tiene una responsabilidad muy grande que es que demostrar que en vez de poner Buxus en la General 74 se encarga por ejemplo de llevar por lo menos asfalto a la mayoría de las calles por fuera del casco que están pero destruidas y donde hoy por ejemplo había una señora que me decía tengo alta presión no entro en una ambulancia veo gente con el cochecito que no puede hacer ni 100 metros para salir de la casa porque no tienen pero no te estoy diciendo un asfalto no tienen un mejoradito para que las ruedas del cochecito salgan digamos mínimamente sin patinarse digo hay situaciones muy graves en La Plata y me parece que volvemos a lo mismo hay intendentes que se acuerdan de gobernar en los años electorales y solamente entre 1, 32, 72 y 31 así es la forma de hacer política nosotros queremos mostrar que es otra y que el intendente que llegue a gobernar la ciudad tiene que entender que esta ciudad necesita un cambio de verdad en la mirada de para qué gobernamos y para qué efectivamente algunos queremos hacer política ¿se terminó el tiempo de Scioli como cabeza de un grupo? yo creo que Daniel ha pasado me parecen dos cosas con Scioli creo que tiene un reconocimiento no lo digo yo lo dice la gente creo que tiene un reconocimiento muy grande con respecto a lo que dijo que iba a pasar entonces eso lo pone Daniel un tipo leal el tipo que anunció que Macri iba a hacer el ajuste iba a hacer la devaluación iba a dejar tirados a los docentes iba a hacer todo lo que ya se vio que hizo Macri y eso le da a Daniel un peso específico con respecto a este señor nos dijo lo que iba a pasar yo creo que estamos en un escenario donde a veces pareciera que no sobra nadie y que todos pueden aportar para ponerle un freno a Macri y esto parece que viene demostrando que es así que es necesario buscar aquellos que han tenido una presencia importante y Daniel cubre las expectativas de muchos bonaerenses también cuando uno ve las encuestas dicen por algo la gente le cree a Scioli le cree fundamentalmente no tanto porque quizás ha sido una excelente gestión porque la verdad que muchos temas de la gestión de la provincia de Buenos Aires no han sido buenos pero le cree a partir de que el tipo frente al televisor con Macri adelante le dijo Macri vamos a hacer esto, esto y esto y un año después la gente se da cuenta creo que ahí tiene un valor muy importante y fundamentalmente porque se ha quedado dentro del espacio del kirchnerismo cuando muchos decían Daniel pierde y se va a reconstruir desde otro lugar sin embargo se quedó un año caminando y por supuesto que no me voy a meter en las cuestiones que todo el mundo quiere que se meta que es en la vida privada de Scioli que me parece que es un disparate ¿Caminás todos los días las calles? Todos los días todos los días si no camino un día es porque tengo una agenda digamos que tiene que ver con medios, rayos pero te aseguro que si mirás mis redes sociales no vas a encontrar una dirigente o una militante que patee tanto la ciudad ¿Y de la vida de madre dónde queda? Muy poco por suerte tengo hijos grandes que los llamo por teléfono mientras voy de barrio en barrio Bautista tiene 23 años Juanita tiene 21 y Joaquín tiene 19 y ya saben que en este ¿Y te acompañan en esto? Me acompañan mucho desde las redes sociales poco desde la presencia física son muy deportistas tengo Bautista jugando el sábado debutó en la primera del San Luis y el más chiquito en la primera de La Plata así que el próximo clásico chicos La Plata-San Luis no quiero estar ahí porque puede llegar a ser terrible y tengo a Juana que también hace hockey así que ellos tienen su vida entre la facultad van a la universidad pública estudian abogacía y arquitectura los dos más chicos así que entre su vida la tienen muy ocupada me apoyan desde las redes militan desde su lugar que es siempre entender que uno hace política porque quiere vivir en una ciudad más justa en un país más justo y creo que algún día ojalá a alguno le tome el gustito a la política por ahora simplemente es desde lo ideológico Leías un tiempo atrás alguna entrevista que te han hecho en la ciudad de La Plata y hablabas del cine o el teatro hablabas de la radio o de la TV o por lo menos presentabas la entrevista desde ese lado y decías que eras muy romántica a la hora del cine que te inspirabas o que te referenciabas en Woody Allen en este contexto poco tiempo para ese placer muy poco tiempo pero bueno viste que ahora hay una pantalla que uno pone en la casa que es Netflix y a partir de ahí entras a ver y es lo poquito que podemos hacer cuando trabajamos tanto como en estos tiempos la verdad que me gusta mucho ir al cine y hace bastante que no voy a ver una romántica pero si puedo elegir entre una serie por ejemplo de ciencia ficción o de tiros o de mafias no, siempre elijo vamos a una romántica alguna más como dicen novelesca para mafia está la política también no, para mafia está lo que pasa en los barrios de La Plata para mafia está la convivencia política policial el narcotráfico y lo vemos con mucha preocupación cada vez que caminamos los barrios hay muchos barrios con problemas de este tipo madres que se empiezan a organizar para luchar en contra del Paco los pibes que están con la bolsita en la esquina digo, eso es muy pesado es lo que nos pasa todos los días cuando caminamos y que queremos construir un estado que esté muy presente ahí entonces me parece que a veces lo que nos pasa a nosotros es cuando llegamos a casa tarde lo que queremos es desenchufar y ver algo que sea de amor romántico para bajar un poco el nivel de adrenalina y de angustia que genera ver tanta inseguridad tanta injusticia hay un estado que le está dando la espalda a los sectores más vulnerables me preocupa mucho la situación del hambre lo digo de verdad hay madres que hacen lo imposible para garantizar un plato de comida y me parece que ahí tiene que estar el estado si me está escuchando Julio Garri la gobernadora les pido por favor que tomen cartas en el asunto porque no nos podemos permitir hoy en la Argentina de hoy que haya un pibe que no pueda comer de todos esos barrios que recorres hay uno que en la situación y en el estudio esté mucho más complicado que otro si sobre todo la zona de los hornos la zona ahí de 149 y 52 la zona de los hornos un poco más atrás todavía 64 y 166 ahí hay dos asentamientos muy grandes con características de mucha preocupación donde por supuesto la gente vive del carro de lo que junta pero hay una situación de abandono de lo público muy grande hay calles enteras donde son intransitables más de 10 autos arrumbados como si fuese el lejano oeste todos autos quemados ramas mugre desagües locales que no existen hay un abandono muy grande pero muy grande es impresionante la verdad que duele mucho y te lo dicen los propios vecinos porque no es que esta pobreza se construyó en este año y medio lo que dicen es antes puertas para adentro garantizábamos lo propio había un Estado a través de las cooperativas que limpiaba que recolectaba por supuesto que faltaba muchísimo faltaba la infraestructura de verdad la obra pública de verdad que saque finalmente esa pobreza estructural de las familias cuando vos como Estado llevás agua potable cloacas asfalto y cordón cuneta vos no sabés el cambio en la calidad de vida que lográs en esas familias después para esa familia levantar la casa propia del ranchito al ladrillo es mucho más rápido lo que esa gente necesita es que esté el Estado ahí es impresionante la falta de Estado que vemos hoy en la ciudad de Plata es alarmante Victoria gracias por el tiempo y lo mejor no por favor muchísimas gracias a ustedes Victoria Tolosa pasa en Cuome Noticias en Val